Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Muy buenos días querida Elaine, qué bueno estar aquí en el Instituto de Estudios de América Latina un honor para mí estar compartiendo esta mañana contigo pues nada, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, fundado hace 60 años por nuestro invicto comandante Fidel Castro Ruz no se detiene, ni incluso en los dos años de pandemia donde atravesamos momentos tan difíciles en Cuba al igual que ustedes, que fue peor que nosotros y que seguíamos las noticias de cómo se comportaba por acá toda esta enfermedad tan terrible que nos sentíamos como si fuera nuestra propia familia lo que estábamos perdiendo pues nada, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en estos dos años nosotros seguimos trabajando desde la virtualidad esta vez se incorporó como en muchas partes del mundo a seguir trabajando desde la virtualidad y fueron un sinnúmero de actividades solidarias que desarrolló el movimiento internacional y por supuesto ahí integrado el movimiento nacional acá en Brasil que tenemos un movimiento de solidaridad en este hermano pueblo bien fortalecido que siempre nos han estado acompañando desde muchos años atrás no desde ahora han estado acompañando a la revolución cubana pues se desarrolló la convención la 25 convención nacional de solidaridad con Cuba virtualmente que esta vez fue sede para IVA y con muy buena calidad nosotros le garantizamos todos los materiales audiovisuales todas las conferencias y fue una excelente convención con resultados muy positivos el próximo año se desarrollará en Belén-Dupará la 26ª convención nacional de solidaridad con Cuba donde todos los hermanos y hermanas acá de Brasil pues confluirán allí en esa cita necesaria para seguir abrazando la amistad yo estoy haciendo un recorrido por diferentes estados casi estoy cerrando el programa de este recorrido acá en Santa Catarina en todos los estados he tenido una excelente acogida he podido constatar el accionar solidario de todas las asociaciones de amistad que casi todas se llaman Asociación Cultural José Martí y he podido corroborar, contactar, tocar, abrazar con mis propias manos ese accionar solidario permanente sistemático de nuestros amigos acá en Brasil también estamos invitando para la Brigada Suramericana a todos los que les interese participar en la Brigada Suramericana en el mes de enero y en el evento por el equilibrio del mundo donde la Brigada Suramericana también es uno de los invitados especiales a este evento dedicado a nuestro héroe nacional José Martí en el 170 aniversario de su natalicio estas brigadas de trabajo voluntario y solidaridad con Cuba se vienen realizando desde hace muchos años no tenemos mucha experiencia en recibir estas brigadas y tenemos brigadas internacionales como fue la Brigada Primero de Mayo recientemente concluida en el mes de mayo después de dos años de pandemia no se hacían brigadas pues se retomaron nuevamente y abrió con la Brigada Internacional Primero de Mayo que esto cerró con un encuentro de solidaridad en el Palacio de las Convenciones ahora empiezan a llegar todos los restos de las brigadas como la de Puerto Rico la Juan Río Rivera de Puerto Rico la Brigada Latinoamericana y Caribeña porque tenemos una Brigada Latinoamericana y Caribeña también que estaría desarrollándose entre julio y agosto que también los estamos invitando tenemos la Brigada Cruz del Sur la Brigada Europea José Martí la Brigada, otras brigadas internacionales dedicadas a Ernesto Che Guevara, a Fidel tenemos una Brigada Juvenil en el mes de noviembre para todos los jóvenes para homenajear a nuestro invicto comandante Fidel Castro Ruz en el sexto aniversario de su partida física y posteriormente la Brigada Suramericana a la que estoy convocándolos también que se integren también al evento por el equilibrio del mundo en estas brigadas que desarrollan un sinnúmero de actividades se visitan instituciones académicas, de salud, lugares históricos y culturales se reciben conferencias, se hacen labores agrícolas o labores de pintar hospitales o ayudar con donaciones a diferentes instituciones de nuestro país intercambian con el pueblo cubano visitan los comités de defensa de la revolución son tantas las actividades que desarrollan una brigada que creo que es bien atractivo bien atractivo para nuestros amigos nosotros tenemos un campamento internacional en Julio Antonio Mella que ahí pasan el primer periodo de la brigada comparten es un campamento para confraternizar para ser más hermanos luego se trasladan hacia instalaciones hoteleras en diferentes provincias del país según el programa y también ahí tienen un rico y atractivo programa de nuestras provincias desarrollado por nuestras delegaciones provinciales del ICAP porque también tenemos sedes provinciales del Instituto Cubano de Amistades con los Pueblos pues yo los invito es una oportunidad para conocer Cuba para conocer sobre la realidad cubana su historia es una oportunidad de conocer nuevos amigos de diferentes partes del mundo es una oportunidad de recibir ese calor del pueblo cubano que se siente muy agasajado y muy feliz de contar con un movimiento internacional de solidaridad que siempre nos acompaña siempre están al lado de nosotros en las buenas y en las malas así que están las puertas abiertas de mi instituto de Cuba para recibir a todos los que estén interesados de conocer qué está pasando en Cuba